social. A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta, Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Muy contenta de estar hoy, hoy jueves catorce de julio con ustedes, como siempre, como todos los jueves, para caramba, para reunirnos en este momento de justo de esa pausa en el día que debemos hacer, bueno, para conversar y reflexionar sobre distintos temas que a todos nos interesan, sin duda. Por supuesto que, como siempre, comienzo dando las gracias, dando las gracias a quienes hacen posible que nosotros lleguemos a sus teléfonos, dispositivos, a sus casas, a sus oficinas, a sus lugares de trabajo en este momento. Jaime Nestares, en la general de la estación. Wilix Arcaya, en la gerencia de producción. Génesis Rodríguez, en la producción de este espacio. Gregorio González, en los controles, y sobre todo ustedes, ustedes, que nos reciben todos los jueves, ¿verdad? Con tanto entusiasmo, y sobre todo, con tan buenos comentarios acerca de este tipo de posibilidades que tenemos, de compartir ideas, de mirar distintos escenarios, en todo aquello que tiene que ver con la psicología y la ciudadanía. No dejo de recordarles que nos van a encontrar en todas las plataformas digitales, como RCR siete cincuenta, en Twitter, en Instagram, de la misma manera, arroba RCR siete cincuenta, y que ustedes están viendo este programa, están pudiendo acompañarnos, gracias al canal YouTube de la radio, donde ustedes luego, como siempre, al terminar, van a poder encontrar este programa, para que lo puedan volver a escuchar, y puedan, por supuesto, seguir haciendo comentarios. En el Facebook del programa, psicología y ciudadanía, también lo van a encontrar después, y por supuesto, en mis redes personales, en Instagram, marirami.cic, y en Twitter, marirami.cic. Bueno, hoy es un día muy especial, se celebra la independencia de Francia, esa gesta, que además tuvo mucho que ver por más adelante con todo lo que fue la aparición y la defensa de los derechos humanos como una, como es universal, mucho más, ya en Estados Unidos, mucho después, este, todas las naciones, en fin, y a propósito de lo que ocurre en ese proceso. Hoy es un día muy especial, señor, y un día para celebrar, no, no cabe la menor duda, y por esa razón, yo he querido invitar, este, particularmente a mi amiga, mi colega, mi compañera de trabajo, de causa, Siboney Pérez, que ella, la semana pasada, no, no, no lo pudimos acompañar, porque justamente estamos, en ese momento, en el, todo el proceso de relanzamiento del servicio de psicología, Armando Jánceres, les vamos a contar con detalle, pero, ¿cuál es la importancia de esto? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Sobre todo cuando recuerden ustedes que habíamos tenido un ciclo relacionado con la salud mental, y cómo entonces vamos a cerrar este ciclo para dar paso a otros, ¿verdad? Hablando justamente de esto, de la salud mental, de la psicología, en fin, y de muchas otras tantas cosas que guardan relación. Por eso invito a mi querida compañera Siboney Pérez, a que me acompañe a celebrar con ustedes este relanzamiento, que sin duda, va a ser de gran apoyo y de gran utilidad para todos los que nos escuchan. Bienvenida, amiga. Muy buenos días, o buenas tardes, buen provecho, y encantada de estar de nuevo contigo compartiendo en un día de celebraciones, pero no solamente por la independencia de la Revolución Francés o al fecha de nomástica, sino también por tu cumpleaños, así que yo quiero felicidarte públicamente en tu cumpleaños, y que, pues, haya coincidido con esta invitación a tu programa para hablar también de una enorme celebración que para nosotros fue bastante significativa, muy sencilla, pero muy significativa, y de, creo que de un gran impacto para toda la población de Venezuela, y más allá de Venezuela, ¿no? Ciertamente, este, el relanzamiento de nuestro apreciados servicios de psicología, que está renovando no solamente nombre, imagen, modalidades, sino también hasta la parte de la cobertura, y asociándonos a otras propuestas de valor que también son importantes, ¿no? Y en eso consiste este nuevo relanzamiento del servicio ahora llamado, y en honor, y como dice el refrán, honor a quien honor merece, en honor a ese gran némesis que ha sido nuestro, como fue el padre Armando Jansen. Así que bueno, que bueno, que vamos a hablar de eso. Así es, mi querida Sibone, agradezco mucho además esta mención, porque sí, sin duda, para mí, no hay mejor manera de celebrar, yo siempre creo que la vida y el cumpleaños hay que celebrarlo haciendo lo que a uno le gusta, y particularmente en este caso, conversando y juntándose con amigos, y además celebrando bonitos momentos significativos, y haciendo cosas tan bonitas como el radio, pues. Entonces, en este sentido, no hay mejor manera de hacerlo, y no hay mejor compañía tampoco. Este, en efecto, mi querida Sibone, fíjate, contarle a la gente, vamos a contarle a la gente, a ver, y tú acabas de empezar diciendo una cosa muy importante, ¿no? El servicio de psicología, que anteriormente se llamaba acompañándole el dolor, lema, que además fue también inspiración del padre Armando Jansen, como tú lo acabas de decir, cambia de nombre, pero cambia de muchas cosas. Entonces, quizás va a ser interesante que conversemos sobre eso y le contemos a la audiencia, y tú en particular, que además has tenido varias ocasiones ya para hacerlo en otros medios, ¿no? ¿En qué consiste este, este, y hacia dónde vamos? Marisol, antes de responder, hacia dónde vamos, es bueno saber de dónde venimos, ¿no? Un poco con la historia y lo que hemos hecho desde el punto de vista, sobre todo, a nivel de lo que ha sido el, la prestación de nuestro servicio acompañando en el dolor, o sea, hasta la semana pasada que se llamó así. Y es importante porque dentro de todo lo que son las atenciones a nivel de salud mental, a nivel tanto público y privado, considero, yo creo que no hay ninguna institución que haya hecho tanto por la ciudadanía y por la salud mental del venezolano, y esto nos llena de satisfacción y orgullo como nosotros. Y para eso es importante que los que nos escuchan sepan las cifras que nosotros tenemos, porque es para que vean por qué y a qué se debe este relanzamiento. Fíjate que desde el total de, de, el servicio presencial, que antes lo teníamos solamente en Caracas, antes de la pandemia, presencial solo en Caracas, no había atención telefónica, este, en su mayoría, sino ocasionalmente hacia el exterior, tuvimos un total de atención de 1.362 personas. ¿Eso qué significa en cuanto al número de citas que nosotros estábamos dando? Porque consistía en un triaje más cinco consultas, que si era de manera gratuita, que se atendía, se dieron, para esa fecha, en esa época, pre-pandemia, 3.842 citas. O sea, eso es un número bastante importante, muy, muy importante. ¿Qué sucede? Llega la pandemia, dos años de bastante agitación emocional, bastante con acción psicológica, y atendimos, y hemos atendido hasta lo que va de año, el aumento significativo en cuanto a la cifra, ya atendiendo no solamente a Caracas, sino también en fuera del país, y el país entero, de manera virtual, porque ya no fue presencial, un total de 8.430 personas. Eso es un número también muy alto, para un total, en el mismo esquema, de un promedio de un triaje más cinco consultas, de 21.070 citas. O sea, acumulando todo eso, o sea, 8.430 personas atendidas, en ese momento, de manera gratuita. Y en cifras también, también, esto significa, el 70% fue población femenina, o ha sido población femenina, y el 30% población masculina. O sea, que no solamente está un solo sector demográfico afectado, sino que también ambos, ¿no? Haciendo el énfasis que nosotros no atendemos niños, esto es población adulta. ¿Y qué fue lo que nosotros vimos en su mayoría durante esta época de COVID? En cuanto a la parte de esos trastornos de afectación emocional, psicológica, que tú hablabas de la salud mental, pues tuvimos trastornos de ansiedad generalizada, digamos, estaba como en el top de los diagnósticos que estábamos nosotros dando, trastornos de adaptación, trastorno mixto de ansiedad, hubo problemas asociados también a la interacción con las parejas, o de violencia incluso de género, trastornos de pánico, porque eso se agudizó mucho en la época de pandemia. Entonces, todo esto, Marisol, y todo lo que nos están escuchando, requiere de una infraestructura no solamente humana, sino una infraestructura de apoyo físico, de apoyo tecnológico, para nosotros poder dar atención a toda esta problemática que aqueja, que afecta, que impacta al venezolano, tanto el que está aquí adentro, como el que está en el exterior. Entonces, fíjate, de mil trescientas sesenta y dos personas que estamos atendiendo, pasamos a un total de ocho mil cuatrocientos treinta. El equipo humano que configura esto, es alrededor de diecisiete, dieciocho psicólogos que atendemos, con un apoyo también de pasantes, que nos ayudan a elaborar todo esto. Además, no solamente atendemos desde el punto de vista individual, sino que también tenemos atención y acompañamiento psicosocial comunitario, es decir, también vamos a las comunidades afectadas por distintos problemas y distintas situaciones, sobre todo esas comunidades más vulnerables, menos favorecidas de todo punto de vista, y ahí nosotros también prestamos esa atención, es decir, no solamente lo individual, es también lo colectivo. Entonces, eso hace, además hay un programa también que tenemos, que es de formación en acompañamiento psicosocial para promotores sociales, de los cuales hemos formado cinco cohortes, pronto se iniciará quizás la sexta. Entonces, todo esto requiere una, un nuevo diseño, porque ya como veníamos funcionando, no nos dábamos abasto, no había capacidad de respuesta a las, digamos, a estas necesidades a las que nosotros queremos servir. De allí, que para saber a dónde vamos, es bueno saber de dónde y cómo venimos. Entonces, estas cifras hablan por sí solas de cómo necesitamos nosotros, digamos, hacer un nuevo esquema de funcionamiento, nuevas modalidades, para seguir atendiendo a esas poblaciones vulnerables y al más necesitado. Entonces, debo, ajá, debo decir, sí, bueno, es que cuando te escucho, no puedo menos que emocionarme, porque una cosa es cuando uno lo cuenta, ¿verdad? Lo hemos hecho tú y yo tantas veces, bueno, tantos compañeros nuestros, la semana pasada, inclusive. Y otra cosa es cuando uno lo escucha y escucharte hablar de esto, pues, por supuesto, no solo me emociona, sino que me genera, como, o sea, lo hemos compartido un gran compromiso, ¿no? Y fíjate que, en ese sentido, bueno, tú mencionas, en efecto, de dónde venimos. No, no puedo menos, ¿verdad?, que contarle a la audiencia, este, la historia que hemos compartido, que tiene mucho que ver con el padre Armando Allánz. Ese trabajo que tú mencionas, tan importante, fue la génesis de todo esto que hoy tenemos, casi más de, casi veinticinco mil citas otorgadas desde que empezamos, como tú lo acabas de mencionar. Este, y fíjate, y comenzó así, allá, por allá, sin hacer mucha historia larga, ¿no? Este, por los años dos mil catorce, más o menos, cuando recién, si la audiencia, ustedes se recuerdan, comenzaba una época, oye, caramba, de mucha conflictividad en el país, en la ciudad. Si, si mal lo recuerdan también, habían unas cifras abismales, espantosas, abrumadoras, de muertes por toda aquella época de la inseguridad, secuestros, todo aquello. El padre Armando Yance, este, en ese momento, bueno, desde hace mucho tiempo, era el párroco, eh, de la parroquia veintitrés de enero, además de ser el fundador del grupo social, uno de los fundadores del grupo social CESAP, organización que ha hecho posible, junto con Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, de la cual formamos parte, esta alianza maravillosa donde surge este programa del que tú hablas. Entonces, en aquel momento, caramba, yo recuerdo que con otras compañeras nuestras, no puedo dejar de mencionar a nuestra colega Belina Caro, miembro en aquel momento del grupo social CESAP, estaban ellos allá en CESAP, Diana Vegas, todos ellos, el padre Armando, muy preocupados por lo que estaba pasando en el, en el, en el país, concretamente, él hablaba mucho de las mujeres que le llegaban todos los domingos a la misa, ¿verdad? A, 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 a los, a los oficios, caramba, y lo buscaban para, para llorar con él, el duelo, la pérdida de sus hijos, de su marido, de sus hermanos, en situaciones tan adversas. Y él nos, yo recuerdo, este, que él nos, nos reunió a través de, de Adelina, insisto, a través de CESAP, la, eh, con Psicólogos Sin Fronteras para contarnos todo esto, ¿no? Y él nos decía algo muy importante, CESAP tiene más de cincuenta años, este, de trabajo en la acción popular, en toda Venezuela, porque tiene asociadas en todo el país. Él decía, caramba, nosotros en CESAP tenemos la trayectoria, el trabajo con la gente, el, la acción popular, tenemos, estamos muy de cerca, estamos muy cerca de la gente que sufrimos pasado por, por distintos momentos, pero ustedes, Psicólogos Sin Fronteras, tienen un talento, y tienen una posibilidad, inmensas posibilidades, sobre todo por el, o el origen, atender adversidades, atender desastres, eh, dar primeros auxilios psicológicos, ustedes tienen un talento, y tienen una visión, que es muy importante, masificar, que es muy importante extender, y fue así, como él nos invitó, insisto, como fundador, junto con la gente, de la directiva del grupo social CESAP, a Psicólogos Sin Fronteras, a firmar una alianza, un matrimonio, un matrimonio que ha generado, que ha producido, pues, muchas cosas bonitas, este, y es un matrimonio donde hemos podido respetar los distintos espacios, y en este matrimonio, en esta alianza, realmente, como, como, como nosotros la reconocemos, pues, nació esta posibilidad que tú mencionas, Yvonne, el servicio de psicología acompañando en el dolor, después que habíamos empezado por cursos de formación para los líderes comunitarios, maestras, religiosos, trabajadores sociales, enfermeras, gente de la comunidad, hombres y mujeres, que muy preocupados por lo que pasaban, querían entender cómo poder apoyar. Así surge esto, y así surge este programa, el programa acompañando en el dolor, ese fue el lema que le puso, vamos a acompañar el dolor de la gente, y esto dio lugar, entonces, a esta oportunidad, esta gente que se formó, veía la necesidad de que estas personas que sufrían, necesitaban un poquito más que primeros auxilios psicológicos, y así empezamos, así empezó, así empezamos juntas, en aquel cuartico, pequeñito, tú, yo, y tantas más, atendiendo a esa gente que tú mencionaste, y fíjate cómo hoy tenemos mucho que agradecer, porque gracias a esta alianza, hoy, el servicio de psicología, Armando Janssens, en su nombre, cuenta una planta física inmejorable, este, a la orden para toda la gente que nos escucha, y para toda la gente que podemos y queremos acompañar, allá en las instalaciones del grupo social, una planta física, con consultorios, aclimatados, dotados, además, como muy dispuestos para todo esto, entonces, no podemos menos que, 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 de alguna manera, como tú muy bien lo dices, y mostrar de dónde venimos, qué estamos haciendo, y hacia dónde vamos, ¿no? Eso es muy importante. Una, una infraestructura física que envidiaría muchísimas instalaciones en Venezuela, desde el punto de vista de atención psicológica, porque fíjate que hasta la fecha, o sea, reuniendo todas estas cifras que te indiqué antes, hasta la fecha, o sea, junio dos mil veintidós, hemos atendido casi diez mil personas, para un total casi de veinticinco mil citas, o sea, Marisol, eso no lo tiene ninguna institución en el país, y me atrevería a decir que muy pocas a nivel internacional, porque nosotros no paramos en la pandemia, es decir, la pandemia llegó, y nosotros creo que tardamos tres, cuatro días en activarnos, porque teníamos, pues, ya todo el conocimiento, toda la experiencia para atender en crisis, y eso hizo posible que nuestra capacidad de respuesta oportuna en el momento fue realmente importante y reconocida, que aquí también hay que destacar por la sociedad venezolana a la que nosotros prestamos este servicio, porque este es un servicio muy apreciado y muy querido por los que han estado y han encontrado como esa salida, esa ayuda, ese apoyo, cuando nosotros les hemos dado ese acompañamiento en el dolor, que seguiremos haciéndolo, pero también con el nuevo, o el manteniendo ese propósito, que para nosotros es el leitmotiv, que es justamente apoyar a la salud mental, el bienestar y la dignidad humana, de la vida humana, seguir en eso, porque ese es nuestro compromiso, eso es lo que nosotros queremos, y eso para, y reitero, para poder seguir ofreciendo esto, y que esa cifra, no 25 mil, sino quizás el doble, 50 mil, tenemos que ir a nuevos esquemas de funcionamiento, y por eso fue el relanzamiento, y ofrecer cosas, porque seguimos con la comunidad, seguimos yendo a las comunidades, hemos ido a las más desfavorecidas, Petar, El Valle, La Vega, Tarapita, Tua, o sea, hemos ido por toda Caracas a prestando ese apoyo, hemos ido hacia el interior, no hemos ido más porque, o sea, a más sitios por la cuestión de que había las restricciones pandémicas, pero seguimos en eso, seguimos con la formación para estos promotores, o sea, seguimos en la asistencia psicológica, entonces eso requiere y cumplir con ese propósito en unas nuevas instalaciones preciosas por demás, como tú dices, aclimatadas, que rescatan ese servicio de calidad para la persona, es importante, pues, habernos relanzado, y con el nuevo nombre, a quien fue nuestro principal mentor, el padre Armando Jansen. Y fíjate, quería decir, que cuando mencionas esto, me haces también recordar, el que fíjate, a través de esta gran familia, de esta madeja que ha tejido CESAP en todo el país, y las muchas asociadas, y le aclaro a la audiencia, que cuando hablo de asociadas, me refiero a capítulos, pequeñitos capítulos de CESAP que hay en todos los estados del país. Y gracias a esta manera, insisto, esta red, porque es fundamental que ese es un poco el sentido del trabajo de CESAP, fíjate que la oportunidad que se nos sirve ahora, dentro de todos estos escenarios, que ya vamos a precisar con más cuidado, ¿no? Este, oye, es la posibilidad que en cada una de estas asociadas, en cada uno de los estados, por esto que tú mencionabas tan valioso, no hemos ido más a otros sitios porque sencillamente no hemos podido, no ha sido por otra causa. Caramba, se conviertan en réplicas del servicio, réplicas, y continúe la labor del programa, porque entendemos, y yo estoy de acuerdo contigo, ojalá podamos atender, otorgar, brindar 50 mil citas, pero también yo diría, ojalá todos estos esfuerzos sirvan, ¿verdad? Se alineen a esto de poder acompañar a la gente a que todo este tema del sufrimiento, todo este tema, caramba, de la angustia, lo que tú mencionabas con tanta importancia, ¿no? Las impresiones, los motivos de consulta, las impresiones diagnósticas que la gente dice, me siento ansioso porque no sé qué hacer, tengo miedo, todas estas cosas, caramba, disminuyen, se puedan aliviar, y que el venezolano, como tú muy bien lo acabas de mencionar, caramba, pueda encaminarse hacia el bienestar, hacia una construcción de lo que es la vida en condiciones más dignas, ¿no? Creo que ese es la, ese es el sueño de de todos nosotros, y en Psicólogos en Fronteras, en CESAP, en el programa, y por supuesto también el ánimo de nuevas alianzas, porque cuando tú, por ejemplo, comentabas, ¿no? Y es verdad, nosotros no atendemos niños, este, simplemente porque no no tenemos las las capacidades y los recursos físicos, sin embargo, tenemos alianzas valiosísimas con gente como Secodad, gente con organizaciones como, por ejemplo, todo lo que es, ¿cómo se llama? La gente de Fundada, ay, se me acaba de ir, qué horror, la gente que trabaja con, bueno, con muchas áreas que trabaja, muchas organizaciones que trabajan con infancia, ya les voy a precisar y me disculpa, la gente de Preparafamilia, en fin, este, hay cantidad de organizaciones que están dispuestas ahí, en este caso, y hemos hecho una labor también, de poder juntarnos, la gente de la Red Naranja, en el área de todo lo que es la violencia, la violencia basada en género, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es importante. Organizaciones que que trabajan con los derechos humanos, Marisol, también. ¿Cómo no? Con la mujer. Es muy importante eso que menciona. Entonces, creo que es interesante, porque nosotros al final, y tú sabes cómo es el tiempo en radio, ya vamos a hacer una pausa para poder regresar y seguir conversando. Nosotros al final estamos construyendo un modelo, un modelo de gestión social, un modelo de gestión comunitaria, un modelo de gestión, ¿sí? Donde no se trata de solamente de evitar pautas y políticas, no, se trata de hacer cosas con la gente. Entonces, creo que, fíjate, es muy, muy valioso todo esto que de alguna manera estamos dibujando, porque justamente de lo que se trata es de reinventarnos. La crisis en Venezuela, que venía, venía desde hace mucho tiempo por distintas razones, este, la pandemia que vino a ponerle un toque bien difícil, como tú lo dijiste, en el área de todo lo que era el bienestar y la salud, y que no ha pasado, por favor, querida audiencia, no, no lo descuidemos. Esta pandemia llegó para quedarse, llegó para cambiar, para mutar. Hay que escuchar a las voces autorizadas, al respecto, y no, yo sé que es muy fastidioso. A mí, personalmente, el tapabocas no es que, no es el accesorio que más me gusta, ni que más cómoda me hace sentir, pero hay que usarlo, y no nos debemos descuidar. Pero fíjense que, insisto en esto, porque creo que es muy importante entender que en todas estas situaciones, la necesidad de reinventarnos, la necesidad de innovar, la necesidad de aprender a gestionarnos nosotros mismos con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, e ir adelante y poder, este, en ese sentido, avanzar, es parte de una de las tareas más importantes que tenemos como país. Mi querida Siboney, tú, tú, tanto como yo sabes, como es el tiempo en radio. Así es, así es. Vamos a ir a una pausa, querida audiencia, no se muevan ustedes de allí, estamos con mi colega, amiga Siboney Pérez, miembro de la Junta Directiva de Psicólogos Sin Fronteras, y además, miembro del equipo terapéutico del servicio de psicología, Armando Yance. Ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del banco mercantil. En Instagram, farmacia CVS, farmacia CVS y más. Todo lo demás. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social, para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos, a las diez de la mañana, por RCR. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El pitazo en Vargas. Todos los domingos, a partir de las ocho de la mañana, por RCR. RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero, y los espero todos los jueves, a la una de la tarde, en Contigo Liberalmente. Un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas, junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves, a la una de la tarde, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho, por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, querida audiencia, aquí estamos de vuelta, celebrando con ustedes muchos motivos, celebrando la vida y celebrando las buenas iniciativas. Y fíjense que aquí estamos, Siboney Pérez y yo, Siboney Pérez, como les decía, miembro de la Junta Directiva de Psicólogos sin Fronteras, y además, este, miembro del equipo terapéutico del Servicio de Psicología Armando Janssen y del programa de formación en acompañamiento psicosocial, acompañándole el dolor. Fíjense una cosa que es muy importante y tengo aquí a Siboney justamente en esta historia. Ajá, antes de irnos a la pausa, hablábamos un poquito de la necesidad de buscar maneras de reinventarnos, ¿no? Este, nuestro país, Venezuela, ha pasado por distintos momentos, valga la redundancia, distinto, por lo más, muy difícil, es complicado, este, y la pandemia además nos puso de frente a una necesidad de reinventarnos. La pandemia fue como, yo diría, esa gota que faltaba para entender que nos tocaba, que nos correspondía, reinventarnos en lo efectivo, en lo afectivo, perdón, en lo laboral, en, por supuesto, en lo relacional, en todos los aspectos de la vida que nos ocupa. Y me parece interesante contarles con Siboney, de la mano con Siboney, porque no crean ustedes que nosotros, porque somos psicólogas, psicólogos, psicólogos y psicólogos, este, caramba, no las sabemos todas y tenemos todo resuelto y tenemos aquí como que, o sea, adivinamos la mente, y y sobre todo la mente de los demás, entonces nosotras y Siboney ya sabe de qué le voy a, de qué quiero que hablemos, este, caramba, tuvimos que hacer casi un stop, ¿verdad? Lo pusimos en las redes sociales y todo lo demás porque no podíamos con esto que Siboney decía, ¿no? O sea, hombre, o sea, que si se nos viene, cómo nos viene, o sea, cómo estamos, y teníamos que cuidarnos nosotros en principio para poder seguir cuidando de la gente. Y tuvimos que hacer una pausa y en esa pausa tuvimos también que buscar apoyo, ayuda, acompañamiento también, y no crean ustedes que solo de psiquiatras, ni de psicos, no, 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 de gente, de, de emprendedores sociales, de gente con mucha destreza y conocimiento en esto de acompañar a otras personas, caramba, hacer de su idea, de su, de su negocio, de su posible negocio, una forma de vida también. Y así fue como entró en la, en esta, ya sí, una y nos va a contar. Este, entramos en esta cosa de conversar justamente con Banauge. Banauge solo les presento a una organización creada ya hace más de quince años, de la mano también, dentro de esta, dentro de esta red que, que les contaba, les contábamos acerca de lo que hace César. Este, y que su objetivo fundamental es el acompañamiento a, a emprendedores, a emprendedores, este, tanto en la comunidad, emprendedores sociales, para, insisto, para lograr hacer posible ese sueño de, ese sueño de negocio. Y con ella nos reunimos. Y por eso creo que nadie mejor que Cibone para, para contarles un poquito cómo fue para nosotros también recibir ese apoyo, recibir esa compañía, pasar por momentos difíciles, decisiones difíciles, y por situaciones donde, bueno, hay que probar. Pero ya nos va a contar Cibone. Tal cual, Marisol, y como bien dice el refrán, toda, todo momento, toda crisis, como fue la pandemia, o ha sido la pandemia, también genera oportunidades, o genera, este, resignación, o genera abandono. Nosotros optamos por la de reinventarnos, este, recrearnos en lo que sabemos es nuestra experticia, y sobre todo, en esa motivación que todos los que estamos en esto tenemos como valor primordial, seguir atendiendo a la población, a la ciudadanía venezolana, y eso que lo, lo aquejan, eso que lo afecta. Y ciertamente pasamos por momentos, momentos muy críticos, momentos duros, momentos de, de, de cómo hacer esto, porque nos dio angustia el, el, el solo hecho de imaginarnos que ya no íbamos a poder prestar este servicio, o que de repente podíamos cerrar nuestras puertas, ¿no? Y entonces, la pregunta que surge siempre es, ¿y qué será de esta gente? ¿También la vamos a abandonar nosotros? Esa fue una pregunta que inquietante para todo el equipo que estamos trabajando, o sea, vamos a abandonar nosotros, ¿quién va a atender ahora estas personas? ¿A dónde van a acudir? ¿Quién las va a ayudar? Y no porque seamos los únicos, sino es por esta trayectoria que ya tenemos, y por todo este aval, toda esta experticia, no solamente en la parte de primeros auxilios psicológicos, sino también en el manejo de crisis bajo la metodología de psicoterapia breve, que no todo el mundo la maneja, ni todo el mundo tiene dominio de esa. Entonces, con esas preguntas, y con esos miedos también, con esos temores de que, ¿cómo vamos a hacer? Pues, llevó a que nos pusiéramos esa pausa, ya va, tenemos que, y cuidarnos nosotros también, no podíamos seguir como estábamos porque nos estábamos desgastando, nos estábamos consumiendo, y sería contradictorio que nosotros somos prometores de la salud, no nos estuviéramos cuidando. Eso obligó a tomar esta pausa y analizar más en frío, más objetivamente, hacia dónde queríamos ir. Y sí, ha sido muchas horas de trabajo, todavía siguen esas reuniones de trabajo, de la mano de estos aliados expertos en sus áreas, porque consideramos que cada quien tiene su experticia, y cada quien puede apoyar desde esa experticia, sin invadir, sin intrusismo, sino colaborando para un bien común, en este caso, el bienestar, la salud mental y la dignidad humana. Entonces, eso ha llevado, pues, a que nosotros creáramos y estemos en este relanzamiento, no solamente del nuevo nombre, nueva imagen, que porque ha cambiado también esa parte de diseño gráfico, sino también en cuanto a los servicios y productos que ahora vamos a estar ofreciendo desde el programa Servicio Psicológico Armando. Seguir en eso, desde una nueva perspectiva, con una nueva propuesta, y nuevos productos, el mismo servicio, nuevos productos, pero de la mano ahora ya, y con una visión de sustentabilidad en el tiempo, porque servicios como este, de manera como la veníamos presentando, no es posible ya, no es posible, y eso hay que hacer énfasis en esto, ya no puede ser de manera gratuita, como lo veníamos dando, porque hay una infraestructura humana, hay una tecnología humana, hay una tecnología física, además de la parte tecnológica, porque significa mediar con otras personas a través de computadoras, de WhatsApp, etcétera, y todo eso ya no es posible de manera gratuita. Y yo insisto. Totalmente gratuita. Exacto, no totalmente gratuita, y como lo dije en estos días que me hicieron también una entrevista, hay que cambiar el paradigma que posiblemente tenemos los venezolanos, de que cuando hablamos de salud mental, es un costo. No, la salud mental como una parte de la salud integral para mantenerla, y yo que soy especialista del área de salud, de psicología de la salud específicamente, y trabajo con eso, pues es una inversión, es una inversión, voy a invertir en mí, en mi autocuidado, y voy a ir a buscar a los que saben, a los expertos. Entonces, es así como, y lo he dicho varias veces, así como te puedes ir a la peluquería porque te quieres ver bonita, o a la barbería porque te quieres ver bonito, quieres arreglarte las uñas, y eso te cuesta porque quieres verte físicamente bonito, ya va. Y la pregunta es, ¿y cómo estás por dentro? ¿Cómo está tu belleza interna? ¿Cómo estás arreglada por dentro? O sea, es cuestión de que no dejes de invertir en lo que invierte físicamente, obviamente para tu cuidado personal, pero también invierte en tu salud. Y esa ahora es una parte de que nosotros vamos a unos esquemas distintos de funcionamiento. Totalmente. Y fíjate si, una y que esto también, cuando me lo, cuando lo comentas, ¿no? Le estás dando, le estás mostrando a la audiencia que se hace en una crisis. O sea, le estás dando una clase, un minuto, una manera, ¿no? Un abordaje, que se hace en una crisis, ¿no? Porque eso es lo que pasó. Nosotros vivimos una crisis en interno, no solamente en el país, nosotros vivimos una crisis en interno con todo esto que tú mencionas y qué hacer. Pero además estás poniendo de énfasis en algo que me parece maravilloso. La inversión en salud. Así como cuando yo tengo un dolor en la muela, busco una muela, busco la manera, porque además no es solo, ¿verdad? Sino que, guau, me está molestando, o siento, o estoy muriendo mal. Busco, ¿verdad? Ir donde debo ir, al odontólogo, por favor, a la voz autorizada, a la gente que está formada, como tú muy bien lo has dicho. Caramba, igual, voy a invertir en mi salud mental. Así como voy todos los años a hacer mi citología, así como voy todos los años a hacerme una mamografía, bueno, cada dos años me tendrá una mamografía, una desintometría ósea, los hombres se hacen toda su exploración de cómo va el funcionamiento de la próstata. Son temas preventivos. Son temas preventivos en el área de la salud. También invertir en la salud mental tiene un carácter preventivo, y eso es lo que creo que es maravilloso de lo que tú estás destacando. Este, porque bueno, se trata justamente de entender que no puedo esperar estar en el último estadio, ¿verdad? Para ir al odontólogo, o para ir al ginecólogo, o para ir al internista. Tampoco, para buscar alivio a mis angustias y preocupaciones, que sin duda no me van a dejar vivir. Eso es muy importante. Tú mencionabas, Sionei, dentro de esta, esto que comentabas ahorita, ¿verdad? Esto de, fíjate, decías, era como juntar, ¿no? Es la nueva imagen, es el nuevo diseño, y es verdad, porque es que ahora nos reabrimos a la presencialidad. Con todas las medidas de bioseguridad, con todas las medidas posibles, ahora contamos, volvemos a contar, pero con un espacio maravilloso, renovado, también innovador, totalmente, un espacio para atender a la gente. Pero olvides de, allá, en Cesar, este, ya luego les daremos las coordenadas. Lo cierto es que lo que me surge cuando te escucho, Sionei, es que, ajá, esa atención presencial, ¿verdad? Este, que no es solamente, que no hace solamente, como decíamos, el servicio psicológico individual, sino que hay también toda la posibilidad de hacer, este, bajo ese mecanismo de la psicoterapia breve que tú describes, que tú mencionas, y eso creo que es un aspecto muy importante también. Este, cuando Sionei hablaba de las casi veinticinco mil citas que hemos dado, ¿no? Es muy importante, quería audiencia, que ustedes sepan, que eso no son consultas ni de primeros auxilios psicológicos, una sola vez, y tampoco son consultas de psicología tradicional, de psicoterapia tradicional, que es un espacio largo donde se deciden metas, objetivos, procesos, en fin. No, como bien de sesiones y la psicoterapia breve es una forma, una metodología, que permite de manera muy, digamos, en un breve tiempo, en un mínimo de cinco o seis sesiones, caramba, hacer un plan de abordaje de lo que te está pasando puntualmente. Y como nos hemos dado cuenta que en nuestro país funciona mucho esto de ir resolviendo el día, el día a día, también en lo emocional es importante, quizás no voy a poder cambiar lo que hizo mi mamá, o lo que no dejó de hacer, o lo que hizo mi papá, o no pudo hacer, quizás no voy a poder cambiar eso, porque eso es historia, pero sí voy a poder hacer en presente algo distinto con lo que me pasa. Y entonces, en esa mirada, si una y te decía, yo veía un poquito lo que tú mencionabas, y creo que es interesante que la audiencia lo tenga claro, ¿cómo es eso de llevar todo este esquema también a la comunidad? ¿Qué es lo que, cómo le, qué le contamos a la audiencia? Sí, fíjate, en la parte de la atención individual o de psicoterapia breve, vamos a seguir ahora presencialmente, nuevamente, aquí en Caracas, o los que vengan de poblaciones más cercanas, aquí en Caracas, y continuamos con la atención telefónica, esa atención también llegó para quedarse, esa no se va, esa también llegó para quedarse, entonces seguimos en ambas modalidades ahora, es decir, podemos abarcar muchísima más población. Cuando hablaba de la parte de la comunidad, que también la vamos a seguir atendiendo, porque la hemos atendido, hemos venido haciendo ese trabajo también de acercamiento con ellos, es justamente entregarles a esas comunidades a través de programas hechos a la medida, a la comunidad, habilidades para la vida, pero no solamente a las comunidades vulnerables y las comunidades necesitadas, sino también a organizaciones que requieran de formación en educación emocional de la mano del experto, porque aquí quiero también hacer un inciso, Marisol, los que estamos en el servicio de psicología Armando Jansen, somos todos psicólogos expertos en las distintas áreas, con niveles de cuarto nivel a nivel de posgrado, con preparación ultra calificada, y que sabemos, o sea, cuando atendemos a una persona que además no tiene que esperar meses para ser atendido, prácticamente llame la atención, es inmediata, es de calidad, de altos profesionales, entonces todo eso también lo estamos brindando, no solamente a la comunidad, sino ahora también lo estamos ofreciendo a las organizaciones, empresas, ONGs que requieran formarse en habilidades para la vida, hechos a la medida, o sea, el traje hecho a la medida, eso por una parte. ¿Qué otra cosa, aspecto entra dentro de este relanzamiento? Pues continuamos con una, o iniciamos una comunidad de aprendizaje, ¿qué significa esto? No solamente para los que hayan pasado por el servicio, sino los que pasen y los que quieran ser parte de esta comunidad, pues van a estar asistiendo con cierta frecuencia, que se le dirá oportunamente, a foros, a chas, a cineforos, a formación presencial también, a formación online, porque el online también está para quedarse y cada vez más, entonces esa es una comunidad de aprendizaje, no solamente para colegas, sino también todo el que quiera formar parte de esta comunidad de aprendizaje, sostener esa comunidad de aprendizaje, de los expertos que formamos parte, pues obviamente también tiene una, lleva una infraestructura. Y permíteme una cosita allí, que es muy importante, porque es toda esa estructura, y es que justamente eso que tú estás escribiendo cuenta con el apoyo de otro grupo muy importante de profesionales calificados en el área de la educación superior, como es la gente de la Universidad Nueva Solliva. Exacto, o sea, por eso te digo, nosotros contamos con aliados y gracias a Dios que tenemos esos aliados, porque respetamos los espacios y la expertisa de cada quien, pero cuando hacen, se hacen esos matrimonios que dan, muy bien, y frutos muy bien consolidados, pues bueno, vamos a maximizar y a potenciar todo esto que nosotros hablamos, de salud mental, bienestar y el apoyo a la dignidad. Entonces, por ahí tenemos, o sea, psicoterapia breve, la parte de formación y educación emocional, la parte de la comunidad de aprendizaje, y el nuevo programa de acompañadores o patrocinantes, este, que consiste en personas interesadas en ser madrinos y padrinos para apoyar económicamente a aquellas personas que no pueden, no pueden, porque lo sabemos por estudios socioeconómicos, no pueden pagar una consulta. Entonces, este, este programa de madrinas y padrinos justamente es que quieran ayudar y la generosidad y la solidaridad, aquí también es importante para el que lo hace, este, tiene unas retribuciones, no solamente psicológicas y emocionales importantísimos, sino que también es estoy ayudando a otro a que tenga bienestar, estoy ayudando a otro que tenga salud, de manera solidaria y de manera generosa. Entonces, ese es algo porque nosotros vamos a seguir en esa modalidad de atención gratuita para el que no puede debido a estudios socioeconómicos que lo demuestran, pero vamos al esquema de aquel que puede pagar, pagará por, de una manera, en precios muy solidarios, muy asequibles. Este, la consulta, estamos hablando, y quiero reiterar aquí, el triaje más cinco consultas, es decir, un total de seis. Eso gratis, que antes lo hacíamos gratis, gratis, ya hoy no es posible, por todo esto que hemos venido comenzando, comentando. Entonces, estos padrinos, estas madrinas, es como para apoyar a otros, el que verdaderamente no puede, pero que lo necesita. Además, la imagen que, la imagen que es importantísima, que sugieres tú con todo esto, mi querida Siboni, es que, es que piendo la mano, piendo la mano para dar una ayuda que yo también he recibido, o que puedo recibir. Entonces, también la solidaridad social, que tanto nos impone, tanto necesitamos en Venezuela, apoyarnos y acompañarnos unos a otros. Entonces, es fundamental esto que tú, con tanta claridad, le compartes a la audiencia, ¿no? Este, creo que es vital. Creo que también habría aquí, importante en ese sentido, este, mostrarle a la gente que, bueno, por supuesto, ahí, dentro de estos cambios, ¿no? Veíamos que, allá hay entonces, seguramente alguien de la audiencia recordará, que nosotros teníamos también una posibilidad de un servicio muy modesto, además de consulta externa, ¿no? De psiquiatría. Pero bueno, eso ha sido una de las cosas que hubo, que quería acomodar, en el sentido de que, lastimosamente, los, las personas que tienen situaciones de salud en psiquiatría importante, diagnóstico crónico, además con medicación, no, no, no era posible que siguiéramos dándole atención, porque estas personas, en general, necesitan de una atención médico-psiquiátrica. En ese sentido, es importante destacar que el espacio de establecimientos de salud, como es el caso del Hospital Vargas, en el servicio de psicología y el área de psiquiatría, a cargo del doctor Aldana y la doctora, y la doctora María Luisa también, caramba, tienen otra vez con nosotros una alianza, y nosotros podemos referir a estas personas que necesitan esa atención allí. Lo que queremos, lo que quiero de alguna manera decir es, fíjense, es buscar, por eso hablábamos hace un ratito de un modelo de gestión, y que es darnos cuenta que una sola organización, una sola persona, una sola instancia no puede cubrirlo todo. Hay que buscar ayuda, es inteligente y es saludable buscar ayuda, apoyo y alianza, y eso es lo que Psicólogos sin Fronteras, el Servicio de Psicología Acompañando en el Dolor Ahora, Armando Janssen, el Grupo Social CESAP, hemos entendido, ¿verdad?, que es clave en este proceso de acompañar a otros. Entonces, creo yo, que ahí es como fundamental. Yo quiero, yo quiero acercándonos un poquito, se une ya al término, yo quiero dejarte a ti la posibilidad que te cuentes a la gente cuál es la bitácora, a ver, cómo es esto de, cómo llega a nosotros. Ok, puede llegar por distintas, por distintas vías. Uno, a través de nuestras redes sociales, estamos presentes en Telegram, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí nos pueden conseguir en nuestras redes, y van a llegar, y donde todo, donde se está diciendo también la modalidad de cómo pueden llegar a nosotros. También a nivel de teléfono, voy a dar los teléfonos, es que nos pueden llamar nuestra atención, estos teléfonos es de lunes a jueves, de ocho a tres de la tarde, ahí pueden solicitar su cita, que no va a demorar mucho, porque con los expertos que recibimos al paciente y que los vamos a dar ese servicio, atendemos de manera casi que inmediata y simultánea, o sea, no va a esperar mucho, y eso es importante porque es un valor agregado del servicio. Este teléfono, cero cuatro doce, siete veintidós, cincuenta ochenta, cero cuatro doce, dos cuatro dos, diecinueve tres cuatro. También hay un correo, este, que a lo que nos pueden escribir, les va a llegar también, hay una proforma también a la que pueden llenar, dar sus datos, y ahí, pues, se va recolectando una información que precisamos y es necesaria para nosotros tenerlo ya para parte de estas estadísticas, de todas estas consultas, y ahí pueden solicitar, pidiendo el link al DMM, están en Instagram, van a llenarlo. Pueden conseguirnos en arroba PCF Venezuela, arroba a dolor, con P, A, con dolor, es la parte de el correos también, es atención, emergencias, es pac arroba y en el punto com. Es decir, días hay para que nos consiguen, nos encuentren, y nosotros gustosamente los vamos a atender. Importante recordarle que es de lunes a jueves, las llamadas de lunes a jueves, de ocho a tres de la tarde, nos pueden contactar por los distintos teléfonos, llenar el formulario, pueden solicitar el link, y bueno, precios solidarios, asequibles, con varios planes de pago, y esa información se les da cuando sean atendidos, este, personalmente o telefónicamente, se les dará toda esa información. Lo importante, Marisol, y quiero cerrar con esto, inviertan en su salud mental. Te lo agradezco muchísimo, mi querida Sidney, porque creo que mejor mensaje imposible, es un tema de prevenir, es un tema de cuidarnos, es un tema de cuidar, de cuidar al otro pasa porque nos cuidemos nosotros primero, y de alguna manera, la única forma de hacerlo, es poder tener la certeza, la claridad, la tranquilidad y la serenidad de que estoy haciendo lo que tengo que hacer, por eso invertir en salud mental, es un excelente mensaje preventivo, lo que estamos buscando es prevenir situaciones, y Sidney les ha dado todas las vías, esto que ya menciona es muy importante, de lunes a jueves, de ocho a tres, porque el proceso para solicitar citas, ya luego usted, como se lo acaba de decir Sidney, va a poder agendar con su psicólogo, con su terapeuta, ¿verdad?, el momento, este, para que usted sea atendido presencial o telefónicamente, entonces no pierda la oportunidad, y siga este consejo que de alguna manera Sidney nos da, vamos a invertir en nuestra salud mental, eso también es ciudadanía, eso también tiene que ver con la dignidad en la vida. Sidney, querida, yo quiero agradecerte, bueno, mira, importantemente este momento, porque es un momento para mí, sí, es importante de celebración en todos los sentidos, como tú bien lo dijiste, y sobre todo, caramba, también me gustaría que le dieras tus redes sociales a la gente, porque también esa es otra forma importante también de llegar a ti y llegar a todo esto. Todos nosotros, ¿no?, a mí me consiguen también en las redes sociales, por Siboney, ve pequeña, tanto en Instagram, en mi página web, Siboney Pérez, ve también punto com, y ahí con gusto también los puedo asesorar, los puedo apoyar, porque estamos, esa es lo que nuestra razón de ser, Marisol, no solamente como colegas psicólogos, sino también en el servicio, seguir apoyando, y yo insisto, la salud mental en manos de expertos, en manos de gente calificada, todos los que formamos el servicio de psicología, Armando Jansen, somos psicólogos federados, colegiados, avalados por la Federación de Psicólogos de Venezuela, y donde como la salud mental, psicológica, emocional, es importante para nosotros, está garantizado que el trato que usted va a tener, lo va a dignificar, y además le va a hacer bien, así que invierte en su salud mental. Gracias, amiga querida, y gracias a Jaime Nestares, la Dirección General de la Estación, que nos brinda este espacio, a Wilix Arcaya, que nos acompaña en la Gerencia de Producción, a Génesis Rodríguez, en la producción de este programa en concreto, de este segmento, Gregorio González, en los controles, y a ustedes, queridos amigos, que nos reciben todos los jueves, para entonces poder conversar sobre todos estos temas tan importantes acerca de nuestra salud mental y nuestra ciudadanía. No me queda más, no nos queda más, que recordarles que nos vemos el próximo jueves, y que tengan buen provecho. Psicología y ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez.